Seguimos en la Sabana Centro Comercial porque estamos en el quinto salón donde usted puede venir a ver los mejores vehículos. Aquí en la Sabana Centro Comercial, en la plazoleta central. Vea, dándonos todas estas vueltas, nos encontramos algo curioso. Yo tenía un concepto totalmente diferente de lo que era la Fiat y nos encontramos aquí en la Fiat. Y ya les voy a decir qué concepto tenía yo de esto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, yo le voy a contar una cosa, mi hermano. Yo tenía un concepto diferente. Cuando ahí me hablaban de la Fiat, yo ahí mismo relacionaba la Fiat con esos carros viejos, el 147. Entonces me hablaban de la Fiat y yo decía, no, qué pereza. Estaba en los 80. Qué pereza estar todavía en los 80. Yo pensé que no habíamos salido de los 80. Pero veo que tenemos una gama de vehículos espectaculares. Háblenos de ellos y específicamente de este vehículo que fue el que más me gustó. Sí, a ver, le cuento. Nosotros en Colombia ahorita la representación la tiene una empresa muy fuerte. Que se llama Colitalia Autos S.A. La empresa ha traído diversidad de modelos, entre los cuales apenas tenemos tres acá. Esta, en especial la Strada Adventure, viene en dos modelos. Esta que viene para dos pasajeros y también la tenemos para cuatro pasajeros. Es una camioneta que viene completamente full equipo. Me refiero a que viene en seguridad 100%, confort 100%. Bueno, de lo suyo, con respecto a los años 80, sí había unos carros, pero realmente ya pasaron a la historia. Ahorita FEA tiene, aquí en Colombia, ya más o menos alrededor de 15 modelos diferentes. Que pues me gustaría tenerlos acá para diseñárselos. Nosotros vamos a tener exhibición, vitrina y postventa, taller aquí en Villavicencio. Yo creería que a finales de febrero, principios de marzo. Que es más o menos la fecha estipulada para tenerlo. En este momento pues invitaría a toda la gente de Villavicencio. Si quieren adquirir un vehículo FIADA que se dirijan a Bogotá, en la avenida 19, número 11892. Hablan conmigo, mi nombre es Aldemar García, soy el jefe de la sala de esta vitrina. Y bueno, mi número de celular es el 318-589-3935. O al igual se pueden comunicar al número fijo que es el 802, perdón, 805-0752. Nosotros allá tendremos el gusto de atenderlos como ustedes se merecen. Y bueno, esperemos a que ya en febrero podamos tener todo el cubrimiento aquí en Villavicencio. Y que tengan todos los, la gente de Villao, ¿cómo se llaman los de Villao? Que le llaman a... Villavicencio. Villavicenses tengan la oportunidad de adquirir su vehículo FIADA y de tener esta gran máquina. Bueno, la sorpresa para todos nosotros los de Villavicencio es que a partir de marzo ya encontramos una vitrina aquí en Villavicencio donde podemos encontrar los mejores estilos de la FIADA. Así que... Una última. Los mejores estilos, el mejor diseño, la mejor tecnología y lo mejor, la casa matriz de Alfa Romeo, de Ferrari, de Maserati y ahora de Chrysler, ¿no? Porque pues FIADA es a nivel mundial dueño de estas marcas. No, y lo mejor, precios. Precios los mejores, el mejor confort, el mejor equipamiento a un precio bastante cómodo. Bueno, ya escucharon pues, entonces no nos perdamos para marzo poder tener nuestro propio vehículo nuevo, económico y una belleza de vehículo, la FIADA. Muchas gracias. Bueno, a usted muy amable. Bueno, sigamos nosotros volteando por esto, yo sí estoy muy amañado aquí. A mí facilito, no me sacan de acá, a no ser de que tengan un muy buen abogado. Yo sigo por acá disfrutando de... Vea, llevemos la vista. Pongamos a alimentar la vista con estos vehículos. Sigamos pues por este lado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.